La Policía Nacional capturó por orden judicial en el Batalena Medio a Ludwin Gómez Niño, requerido por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Medidas de Seguridad de Bucaramanga, condenado a 205 meses y 6 días de prisión por los delitos de rebelión, extorsión agravada, terrorismo y daño en bien ajeno. Según las autoridades de policía, alias Alfredo, era escabecilla del Frente 24 de las extintas FARC-EP, con reincorporación en el año 2017. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía del Batalena Medio, hizo referencia a esta captura. En el barrio Las Guacamayas, del municipio de Santa Rosa, Bolívar, lograron la captura por orden judicial de Ludwin Gómez Niño, requerido por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Medidas de Seguridad de la Ciudad de Bucaramanga, condenado a 205 meses y 6 días de prisión por los delitos de rebelión, extorsión agravada, terrorismo y daño en bien ajeno. Es de anotar que el capturado integró como cabecilla del Frente 24 de las extintas FARC-EP, conocido con el seudónimo de Alfredo, proceso de reincorporación en el año 2017. Con estos importantes resultados, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de toda la región del Magdalena Medio. Ante esta aprehensión, la Policía Nacional reitera la invitación a denunciar, a través de la Línea Nacional Antidrogas 167, información relacionada al tráfico de estupefacientes, personas sospechosas o cualquier actividad relacionada con el narcotráfico.